Es hora de que todo tu cuerpo se erice, porque la hora ha llegado, hoy serás atrapado por Poderosas ondas de sonido, en el electrificante iluminación, porque ha llegado para ti, sonido forastero Para hacerte vibrar con su poderoso audio, directo a tu cerebro, para que bailes, goces y disfrutes de la mejor diversión Llega para ti, el poder auditivo, de la zona centro del estado de Veracruz Luz y sonido, forastero Manipulando esta máquina de sonido, en las tornamesas El DJ que electrifica todo tu cuerpo, con su música DJ seco DJ seco DJ seco Y bajo la dirección del señor Joel Romero, esto es Forastero Forastero Ahora si, el poder auditivo de la zona centro del estado de Veracruz, está listo Prepárate, forastero Forastero Está activado, para darte una dosis, de mucha música y mucho ambiente Tenemos audio listo, e iluminación activa Aquí, iniciamos con una noche de mucha diversión Iniciamos con la cuenta regresiva Cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sonido Porastero Sonido Sonido Porastero Sonido